Rosario y a través de nosotros el Instituto de Desarrollo Regional por sexto año consecutivo convocamos al Encuentro Nacional que es el Encuentro de Transporte Fluvial se desarrolla este lunes 7 de mayo en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario es una jornada que dura durante todo el día contamos con la presencia, han sido invitados todos los gobernadores de la zona fluvial, obviamente nuestro gobernador el señor Bonfatti, los gobernadores de Chaco, de Entre Ríos vamos a contar con la presencia de su secretario de Puerto y Vida Navegable de la Nación, Ricardo Luján y fundamentalmente con los principales actores del sector nosotros estamos siempre centrados en la ratificación de que hay que desarrollar aún más el transporte fluvial que se necesita una política pública activa y bueno, para eso está presente el conjunto de los puertos públicos del sector, desde Buenos Aires hasta Barranqueras todos con un espacio de exposición en términos de sus proyectos de sus concreción y de lo que falta hacer también hay paneles específicos para el tema del desarrollo de la industria naval, donde participan los representantes del sector vamos a contar con la presencia del presidente Tandanor el doctor Fader, representantes de la Cámara Santa Fecina de la industria naval, como así también sectores sindicales así ha invitado el secretario general de la FEMPINRA señor Cayo Ayala a poner su posición normalmente el encuentro es un ámbito de intercepción de todos los actores públicos y privados y también está el espacio destinado a los privados donde las distintas terminales portuarias de explotación privada tienen sus planteos, sus necesidades y fundamentalmente lo que busca el encuentro es que sea el encuentro anual donde se pueda ver con claridad y se monitoree los niveles de avance de desarrollo los desafíos a hacer y lo que nos falta concretar El evento que es referencia a nivel nacional del sector se hace aquí de Rosario, ¿por qué se hace la ciudad? Bueno, históricamente yo en su momento fui presidente del directorio del ENAPRO y lanzamos la propuesta desde el ENAPRO y fundamentalmente, bueno, Rosario es la zona núcleo en términos de transferencia portuaria nosotros, el área metropolitana de Gran Rosario es el área de mayor concentración de exportaciones de la Argentina, fundamentalmente las gran áreas es donde mayor instalación portuaria, pública, privada existe y fundamentalmente lo que buscamos es un planteo federal o sea, obviamente Dios es argentino, atiende en Buenos Aires pero lo importante es que Rosario tenga ese nivel de convocatoria, de espacio de representación institucional nosotros bregamos permanentemente por la federalización del sistema por el recupero de las infraestructuras públicas y por el mayor desarrollo de nuestras vías navegables en lo que compone el sistema hidroviario Paraná-Paraguay como así también del río Uruguay La conjuntura del sector, teniendo en cuenta Rosario, Buenos Aires es un poco lo que el país está atravesando Bueno, acá hay una multiplicidad de situaciones el sector logístico portuario necesita del desarrollo de mayores infraestructuras fundamentalmente de su accesibilidad tanto vial y ferrovial como la necesidad de la mayor explotación en términos de dragados y balizamiento de Santa Fe al norte y de instalación de esas infraestructuras o sea, Rosario y su área metropolitana como todas las áreas, Barranquera, Santa Fe todas las áreas portuarias de Entre Ríos de Misiones necesitan mejorar sus infraestructuras de accesibilidad para poder cambiar una matriz de transporte que es absolutamente deficitaria en Argentina porque está concentrado en el sector vial hay que entender que para mejorar los fletes mejorar los costos no es lo mismo que nosotros estemos trasladando de a miles y decenas de miles de camiones cargados con graneles desde el Chaco, desde Formosa a esta zona que si lo podamos trasladar fundamentalmente en Barcaza con el mejoramiento en términos de costo de impacto medioambiental o sea, el transporte automotor tiene que ser de cercanía y poder desarrollar las infraestructuras portuarias locales y usar esa gran vía que nos dio la naturaleza que es el conjunto de la hidrovía Hoy, concretar el programa de la hidrovía ¿potenciaría lo que es el transporte naval de bandera? Obviamente esa forma también parte de las demandas en términos de recuperar la bandera nacional que exista reserva de carga y que se puedan modificar una serie de asimetrías en términos del transporte fluvial que existen en el sector y que son demandas del sector nacional con respecto a un sistema que hay que entenderlo integrado no estamos para competir con Bolivia con Paraguay al contrario estamos para integrarnos pero obviamente que esas asimetrías no nos permiten perjudicar hay que entender que hace 20 años el argentino promedio Leopoldo hablaba de hidrovía y no decía que lo que se ha aprofundizado se ha desarrollado un sistema tenemos todo para poderlo desarrollar aún más si lo querés ver como un vaso medio vacío yo lo podés ver pero yo lo veo siempre como un vaso medio lleno y con mayores potencialidades hoy estamos en una movilización de carga de más de 18 millones de toneladas pero el horizonte en términos de movilización de carga siempre y cuando desarrollemos nuestra infraestructura se puede duplicar triplicar para el próximo decenio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!